El alcalde Salvador Manzur dio a conocer que fue invitado por el presidente electo Enrique Peña Nieto para asistir el próximo 1 de diciembre a la toma de protesta como presidente de México. El alcalde Boqueño expresó que ya han tenido reuniones con Peña Nieto y su equipo de transición. Hemos sido convocados a la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, mi carácter de presidente nacional de la Federación de Municipios, y hemos trabajado ya previamente con el presidente Enrique Peña en esta materia. Por eso asistimos a la toma de protesta, al arranque de su administración, muy entusiasmados, porque estamos seguros que él será un presidente de la República Municipalista, que le dará todo el apoyo a las regiones y a los municipios, ya que eso es lo que nos ha comentado en los diferentes eventos y reuniones que hemos tenido con él. Nos hemos reunido también con su equipo de trabajo, y hay toda una disposición muy importante para fortalecer la legislación y la reglamentación sobre esta materia. Manzur Díaz dijo que con esta nueva administración se esperan mayores recursos para los municipios, y así poder realizar más obras en beneficio de la sociedad. Uno de los temas principales es el fortalecimiento de los recursos que llegan directamente a los municipios, y que sin duda se van a fortalecer en este gobierno de Enrique Peña, y que es una solicitud generalizada de los 2.450 municipios del país, el que con mayores recursos, obviamente va a haber más posibilidades de responder a las solicitudes permanentes de la ciudadanía, que son los servicios públicos, más pavimentación, más drenaje, más alumbrado, más parques, más escuelas, es decir, un fortalecimiento del municipio ayuda a la mejor condición de vida de los ciudadanos, y por lo tanto es que sí, hemos sido convocados, y estaremos ahí acompañando a Enrique Peña ahorita en su toma de protesta de su gobierno. Con imágenes de Jairo Javier para Imagen del Golfo, Bogart Reyes.